Yo soy más cabrón que bonito Más cabrón que bonito Que bonito Más cabrón que bonito Más cabrón que bonito Más que se acuerden que el gobernador es más cabrón Que bonito Me siento ahorita como un chamaco de veintitantos años Toda la leche adentro Que bonito Que bonito Quito el cinto cabrón Más cabrón Que bonito Toda la leche adentro Más cabrón que bonito Toda la leche adentro Que bonito Toda la leche adentro Yo voy a coordinar políticamente todo Quito el cinto cabrón Yo voy a coordinar políticamente todo Yo voy a coordinar políticamente todo Toda la leche adentro Adentro Que bonito Adentro Políticamente Adentro Que bonito Lecha adentro No cabrón Toda la leche adentro Toda la leche adentro 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 No cabrón Más que se acuerden que el gobernador es más cabrón Que bonito Este